Andamos en un lugar que ni sabemos ni cuantos. Mentes criminal. Ay no digas eso. De verdad. Aquí estoy grabando todo por si nos pasa algo. Pero en que siempre estos trailers tan feos se van a abandonar. Ay de verdad me digo el hombre que puso con letras rojas que está peligroso que no te acerques. Ahí tienen como cuantos carros grabando andonados. Hay unos 10, va así, unos 2. Como que nos estartalaron. ¿Ves un chocerio ahí? Yo no veo nada ahorita. Ve más mi teléfono. Y yo. Sí. 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 Vamos a ir. Mira. I'm going to put the car here. Sí. cerca, más bien lejos, una hora después, no sabemos ni dónde andamos, todo no hay, no hay vida, no hay, todo se ve medio feo, estamos fuera de la ciudad, y hablo enocar y la gente, y İşte mis구� forcedé, Gracias.